Muy buenos días, el día de hoy voy a presentar el siguiente caso que es de un señor que tiene constantes discusiones y rupturas en su relación sentimental con su pareja. Mi persona es el psicólogo Luis Alberto Fernández Yaro. Los datos de filiación del caso estudiado es el señor de Mostenes, quien tiene una edad de 48 años, perteneciente al sexo masculino, de grado de instrucción superior. El señor, estado civil conviviente, número de hijos 2, procedencia es de Vitis Yauyus, Lima. Las fechas que se le evaluó fue el 6 de septiembre, el 30 de septiembre, el 3 de octubre y para finalizar el 4 de octubre. El evaluador es mi persona Fernández Yaro Luis Alberto. ¿Cuáles fueron los motivos de consulta que vino lo que es el señor? El referido menciona que constantemente tiene problemas con su pareja. Ya esto viene desde hace 3 meses que ya han pasado, han terminado como 3 veces y luego regresaron. Constantemente tienen discusiones, a veces por mínimos detalles que les suele pasar, ¿no? Y ahora pues último dado en estos tiempos han terminado su relación, pero aún se comunican mediante llamada a teléfono y con mensajes. Pero todo esto le ha generado lo que es al referido que no esté concentrado en su trabajo, que no puede dormir, tenga problemas con sus hijos, ya que tiene una expareja del cual es separado. El resumen de la historia, ¿no? Ya aquí el paciente se siente confundido por esta relación que viene pasando con su pareja, porque como ya se mencionaba, tienen discusiones de manera continua y menciona también que han vuelto ya como 3 veces. En los problemas que suelen tener, suelen herirse, ¿no? Lo que es ambos. Por su parte a veces le dice frases que su papá le ha mencionado durante su adolescencia. Incluso que también llega a lo que es a insultarle o pretender que ella aún tiene algo que ver con su excompromiso. A nivel personal, cuando discuten, le suele doler la cabeza, lo que corresponde la parte frontal y la parte occipital. Está más pendiente del celular que de lo habitual. Por las noches no puede conciliar el sueño y tiene miedo de que le vuelva a suceder una parálisis facial, de que cuando tiene estos problemas se suele estresar al máximo y ha sufrido pues este caso. Él siente que su relación se le está haciendo lo que es una costumbre, pelear a cada rato, terminar, hacerse daño y volver como si no hubiera pasado y sin dialogar sobre lo que sucedió. En lo que se recopiló durante la anamnesis, dentro de su historia familiar, es que proviene de una familia nuclear, se lleva bien con sus hermanos, su padre ha fallecido a los 74 años, fue diagnosticado con Alzheimer, él fue militar, sargento de segunda del ejército del Perú, él lo considera como pasivo y humilde, su madre está viva, tiene primaria incompleta, quien se dedica a su casa y a la ganadería, el paciente considera a su madre como una persona rígida y seria. Dentro de la historia personal, en su infancia y parte de su adolescencia, su mamá le castigaba con lo que encontraba, lo que estaba al alcance de sus manos, uno o dos veces lo que es al mes, esto por no cumplir algunas obligaciones o a veces por contestar, etc. Pero también al mismo tiempo lo engreía también la mamá y es a quien quiere más, a esta persona. Sufría un accidente lo que es a los 25 años y una parálisis facial lo que es el 2020 por estrés, por una fuerte discusión que tuvo con la madre de sus hijos. Dentro de sus intereses y relaciones interpersonales, su interés es nombrarse en la carrera pública magisterial, ya que él es docente y el otro construir su casa. Desde adolescente solo tuvo unos cuantos amigos de confianza y se considera poco sociable. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos que se ha aplicado a lo que es con el paciente? Lo primero que se realizó fue una entrevista psicológica, asimismo una anamnesis, y se le aplicó tres pruebas psicológicas que corresponden al inventario y personalidad de ASINC en la forma B, una escala de autovaloración de la depresión de Zung y una escala de autovaloración de la ansiedad de Zung. ¿Cuáles fueron los resultados frente a estas pruebas aplicadas? En el inventario de personalidad de ASINC, obtuvo lo que es un puntaje en mentiras 6, extroversión 14 y neuroticismo un 7, el cual nos arroja lo siguiente, que la persona presenta rasgos tendientes a ocultar o ocultarse la imagen real. El evaluador no es objetivo en la evaluación de sus rasgos y tampoco le gusta mantenerse tal cual. Aquí requiere una nueva evaluación en esta prueba aplicada. En la escala de autovaloración de la depresión de Zung, obtuvo lo que es una puntuación de 40, que dentro del límite EAD corresponde lo que es a 50, en lo que está considerado lo que es depresión moderada leve. Presenta bajo o baja del estado del ánimo, fatiga, alteraciones del sueño, apetito, asimismo de la atención o la concentración, pero esto no afecta lo que corresponde a sus actividades diarias dentro de la docencia. En la escala de la autovaloración de la ansiedad de Zung, obtuvo una puntuación de 36, dentro del límite EAA corresponde al 45 y el diagnóstico fue considerado dentro de lo normal. Pues no, no presenta lo que es ansiedad. Haciendo una integración de estas tres pruebas aplicadas, en el resultado de la anamnesis, el paciente tuvo una educación rígida y con maltratos físicos, se considera poco sociable cuando tiene problemas, presenta estrés y tiene miedo a sufrir nuevamente una parálisis facial. Asimismo, en el inventario de EISENC, la forma B, se nota la presencia de rasgos tendientes a ocultar o ocultarse la imagen real. En la escala de autovaloración de la depresión de Zung, presenta una depresión moderada leve. Y en la escala de autovaloración de la ansiedad de Zung, el diagnóstico es que no hay ansiedad presente. Llegamos pues a la conclusión diagnóstica, según los criterios del CIE-10, que está ubicado dentro del F32.0, que corresponde a lo que es episodio depresivo leve. El paciente pues presenta un ánimo depresivo, disminución de interés y de la capacidad de disfrutar, asimismo lo que es el aumento de la fatigabilidad. Las recomendaciones, bueno, se le recomienda al paciente una evaluación en la prueba del inventario de personalidad de EISENC, para saber pues lo que es la introversión o extroversión y también la escala de neuroticismo. Y para lo que corresponde al episodio depresivo leve, se le recomienda llevar a una consejería, intervención psicosocial, asimismo agrupar, asimismo actividad física y brindar la información sobre una guía de autocuidado que debe llevar. Eso sería todo el informe psicológico que se realizó pues al paciente de Móstenes. Muchas gracias.